funcionando, conferencias, talleres, que tendrán como todos los años a la marihuana como tema central. Desde hace 7 años, este evento reúne a todos los actores que tienen que ver con esta temática, ya sea por cannabis recreativo, medicinal u otros usos, incluso industriales. Para hablar sobre la Expo Cannabis, tenemos a quien es su alma mater, Mercedes Ponce de León. Bienvenida. Hola, buenos días para todos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo prevén realizar esta exposición que ya es tradicional en el marco de la pandemia que torna muy complicadas algunas cosas y muy especiales otras? Sí, bueno, es un evento muy especial, bien diferente a otros años. Lo estamos produciendo con muchísimo tiempo de antelación y con mando en cuenta todos los recaudos necesarios. Fue presentado en el Ministerio de Salud Pública un protocolo súper exigente, sanitario, que también se ha repetido en otros eventos que ya se han realizado en Erlatu y de la mano de profesionales que son quienes han hecho los protocolos para la rural, para la Conmebol y para distintos espacios públicos que se han de a poquito ido habilitando en nuestro país. Claro. Mercedes, ¿dónde va a estar puesto el foco este año en la Expo? Recuerdo que en años anteriores el foco estuvo puesto en el cannabis medicinal, en los usos medicinales. En otro año se hizo hincapié en la salida industrial que tenía la planta. ¿Este año tienen algún eje central, algún tema central? Sí, este año el claim del evento es de la revolución a la evolución y nuestra intención es justamente con esta crisis económica y la pandemia que estamos viviendo poder poner el foco en las oportunidades de trabajo que trae esta industria. Acá realmente hay una oportunidad laboral para muchas personas, para personas en el interior, productores familiares, pero también personas y empresas que ofrezcan servicios a la industria. Esta industria tiene puestos fijos y zafrales de gran escala y con gran proyección en el largo y en el corto plazo. Se ha dicho mediante informes de Uruguay 21, que es próximamente el principal rubro agroexportador del Uruguay, y el gobierno también ha mostrado su impulso, así que estamos muy contentos desde la organización del evento que más allá que fue el gobierno anterior quien reguló el mercado de cannabis, este gobierno está mostrando su voluntad política y su apoyo, entonces ya este tema se está convirtiendo en política de Estado, la tendencia en el resto del planeta es a la regulación y Uruguay tiene que aprovechar esta oportunidad laboral para poder ofrecer insumos a nuestra población. Así que el foco va a estar puesto en las oportunidades de trabajo. Mercedes, tú hablabas de protocolos estrictos a la hora de organizar esta Expo Cannabis, concretamente, ¿cuáles son esos protocolos y cuál es el aforo máximo que va a tener esto? Bueno, los protocolos están completamente organizados mediante profesionales, va a haber cuadrillas de personas en el evento trabajando en el cumplimiento del protocolo y en el control de los tapabocas, por ejemplo, la entrada va a ser parecido a entrar a un shopping, se va a controlar la temperatura, se va a controlar, va a haber un corredor sanitario para que la gente se desinfecte antes de ingresar, va a haber alcohol en gel en todos los stands y en todos los lugares donde haya público, obviamente que el tapabocas va a ser de uso obligatorio en todos los espacios internos y en los espacios exteriores en el momento de la circulación, y va a haber todo un recorrido estrictamente marcado para recorrer la feria, o sea que va a estar todo puesto completamente en control total para que sea el cumplimiento de la distancia social entre las personas, así que vamos a tener, además de las mismas personas que trabajan en el evento controlando, cuadrillas especiales de protocolo sanitario que van a estar controlando que todo se desarrolle con total normalidad. Si tuvieras que destacar, Mercedes, dos o tres actividades que te parezca que valen la pena en esta edición de la Expo Canavis, ¿cuáles serían? Bueno, tenemos más allá de lo de siempre, la feria de stands, las conferencias, los foros, los talleres y el entretenimiento, este año se destacan algunas conferencias bastante importantes, tenemos la presencia del padre de la ciencia del cannabis, el profesor Rafael Meshulam, que vive en Israel, él ha sido el científico que ha caracterizado la molécula de THC y ha descubierto el sistema endocannabinoide, va a estar ofreciendo una conferencia online por primera vez desde Israel, más allá que en 2015 tuvimos una comunicación telefónica vía Skype con él por un momento, este año va a dar una conferencia completa, también vamos a tener la presencia del doctor Daniel Radío, que es el presidente del IRCA, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, va a estar también José Luis Sastián del Ministerio de Salud Pública, por primera vez el Ministerio de Salud Pública dando una conferencia en el evento, y va a estar también el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que va a dar una conferencia sobre la importancia y la oportunidad laboral a los productores familiares del cáñamo industrial, por ejemplo. Ahí va, y Satián, ¿de qué va a hablar concretamente en representación del Ministerio? Van a dar una conferencia puntualmente sobre el potencial del cannabis medicinal y sobre el desarrollo y la accesibilidad de este medicamento o de este compuesto, digamos. Ahí va, y para los consumidores de cannabis, ya sea en cualquiera de sus modalidades, es clara la razón por la que podrían llegar a asistir al evento, pero para todos aquellos que no son consumidores, ¿por qué les dirías que tienen que ir a la Expo Cannabis? Bueno, es importante resaltar que el evento no promueve el consumo de cannabis, sino que acerca información sobre los usos, aunque también los riesgos que tiene la planta. Incluso va a haber una conferencia, por ejemplo, sobre los riesgos del consumo de cannabis en la etapa prenatal, en el embarazo, por parte de una doctora argentina que se llama Alicia Brusco. El evento trata de dar información y poder articular entre todos los actores vinculados a la industria. Los usuarios pueden consumir en cualquier parte del país, en cualquier plaza, en cualquier playa. Entonces, este evento no es un espacio para el consumo, sino que es un espacio para brindar información sobre los distintos aspectos del cannabis que permitan desestigmatizar a la planta, pero también ofrecer oportunidades para el desarrollo de la industria. Creo que lo más importante este año, justamente, son las oportunidades que trae el desarrollo de este sector en materia laboral, así que estamos invitando a toda la gente del interior del país, productores familiares, gente de campo, ellos son realmente el motor de esta industria, el motor que va a hacer que este agronegocio se desarrolle, así que los estamos invitando especialmente a esas personas, por supuesto, que puedan venir a conocer, a concretar negocios, a ver las oportunidades que tienen y también a todos los emprendedores que estén en la vuelta en el Uruguay, que quieran conocer un poco más de la planta y de este negocio, pero también a las personas que tienen alguna consulta de cannabis medicinal, el consultorio de orientación en cannabis medicinal va a estar funcionando en los tres días de evento también y van a haber talleres para aquellos que quieran comenzar a distintas prácticas dentro de lo que puede ser el uso de la planta, por ejemplo, va a haber como otros años que hemos hecho talleres de bioconstrucción, va a haber talleres de cultivo, va a haber conferencias sobre las distintas aplicaciones en cultivos, así que va a ser muy interesante en ese sentido. ¿Tienen claro cuántas personas están involucradas hoy en el sector ya trabajando? Sí, según, a ver, no hay estudios completamente claros, pero la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal ha hecho una encuesta entre sus socios donde se ha percibido que hay unas aproximadamente, estadísticamente, porque en el momento que se hizo la encuesta eran menos empresas, hay aproximadamente unas 3.000 personas trabajando entre lo que es puestos fijos y zafrales al día de hoy, y se proyectan muchas más. ¿Cuántos se proyectan para el año que viene en cuanto a fuentes laborales? Va a depender del desarrollo de la industria, de las posibilidades de las nuevas licencias, porque no depende de un factor, sino que depende de muchos. No se olviden que esta es una industria que está resurgiendo, no es nueva, porque ya existió en el pasado, está resurgiendo, y aparte tiene un bloqueo financiero muy importante, pero se calcula que en el mediano plazo pueden llegar a haber 5.000 personas trabajando, y se cree, según proyecciones, que este potencial exportador podría superar los 36 millones de dólares en el corto plazo. ¿Cómo ha cambiado la feria desde que se inició? Porque también ha ido acompañando los cambios de percepción de los uruguayos sobre este tema. Entonces, ¿la feria cómo se ha ido posicionando con el correr de los años, más allá del tema puntual de la pandemia, que es otro asunto? Sí, eso es realmente, para nosotros estamos muy felices de poder ver esa evolución, y por eso también este año hablamos de la revolución a la evolución. El evento en 2014 comenzó siendo un acto revolucionario, era la primera vez, el primer país que regulaba el mercado de cannabis, y para nosotros era una gran responsabilidad generar una plataforma distinta a las que ya existían, una plataforma más institucional, que permita a la gente realmente desestigmatizar a la planta, y tener ese ámbito de contención para los usuarios medicinales, pero también para aquellas personas que querían desarrollar el negocio del cáñamo. La industria ha ido evolucionando y ha ido creciendo, y eso se ve sin lugar a dudas en el evento. Cada año hay más stands, más empresas, más proyectos, más personas que generan negocios dentro del evento, eso ha ido creciendo, y por supuesto en el público se ha visto. Cada vez son más los adultos mayores que llegaban al consultorio a buscar asesoramiento en términos medicinales, y es impresionante la presencia de extranjeros que este año por la pandemia no van a poder llegar, pero sin lugar a dudas que ha sido un hito para nosotros, algo que no prevíamos cuando comenzamos a producir el evento en el 2014, que más de un 40% del público sea extranjero. Realmente ha hecho que el evento sea considerado un referente de manera internacional, y que ha permitido que el turismo dentro de esos días de evento haya crecido año a año. Claro. Algo ya decías al inicio, pero a propósito del potencial del sector, ¿qué tan aceitados están los mecanismos de la burocracia en Uruguay para los inversores que están llegando con distintas propuestas, inversores extranjeros o locales, que quieren invertir en cannabis? Porque ese ha sido uno de los problemas, porque el camino del cannabis, ya sea el medicinal, el recreativo, el industrial, ha sido sinuoso en los últimos años, y han ido apareciendo distintas trabas que de algún modo se han ido sobrellevando, pero que siguen existiendo, ¿no? Sin lugar a dudas. O sea, es realmente un camino sinuoso, han habido aperturas, es un negocio que dentro de todo está muy regido por el régimen internacional. Entonces, cada vez que hay una noticia internacional, como pasó ahora con la Unión Europea, que hay un veredicto de sacarlo del CBD de las sustancias controladas, todas estas cosas internacionales ayudan y promueven a que se desarrolle el sector también en nuestro país, más allá del bloqueo financiero que rige a nivel mundial. En Uruguay se han mejorado los canales de adquisición de algunas licencias, ya son más de 70 licencias aprobadas por el Ministerio de Ganadería, hay, digamos, procesos un poco más claros, el IRCA ha publicado instructivos que antes no los tenía, entonces a las empresas les será más complicado y compleja la situación. De a poco se va arreglando un poco el tema de la burocracia, igual queda mucho trabajo por hacer y sin duda que los nuevos marcos regulatorios están ofreciendo distintas oportunidades. En este gobierno hubo decretos para poder comercializar las zafras de los años anteriores de las empresas, que eso también ha ayudado a que la industria local tenga vías y posibilidades de poder exportar, aunque todavía dentro de ese marco no se ha realizado alguna exportación, pero la posibilidad estaría. Y bueno, también con este nuevo decreto del hub logístico se permite también promover el desarrollo de empresas extranjeras en el Uruguay. Y bueno, la intención es que con el tiempo también se le den mejores herramientas a la industria nacional para que también tenga la igualdad de oportunidades de poder competir en el mercado internacional. Queda mucho por hacer aún. ¿Parecería, Mercedes, que está todo dado en el sentido de que tiene respaldo político, tiene respaldo empresarial, hay acceso a información, la gente tiene acceso a información sobre el cannabis, parecería que está todo dado para que esté más desestigmatizada la planta en nuestro país? ¿Crees que es así de esa manera? ¿El uruguayo le tiene menos miedo? Sí, sin duda. No solamente creo que es así, sino que en las últimas encuestas que se hicieron hace un par de años ya mostraban que había más de un 50% de la aprobación a la regulación del cannabis, algo que era completamente distinto previo a la regulación. Creo que haber vendido cannabis en la farmacia y que la gente se dé cuenta, por ejemplo, que se derribaron muchos mitos, muchos cucos, que no nos atacaron los narcos y que no pasaron todas aquellas barbaridades que se suponían que podrían llegar a suceder con el marco regulado, ha realizado que la gente pierda el miedo a eso y de a poco se ha dado cuenta de, por ejemplo, el potencial medioambiental que tienen las plantas porque es un cultivo muy beneficioso para el medioambiente. Por medio de la fitorremediación, las plantas de cáñamo eliminan los metales pesados de las aguas, purifican las aguas y promueven el desarrollo de nuestros suelos. Es un cultivo corto, con gran aplicación, su materia prima en un montón de industrias. Entonces, todas aquellas cosas con respecto al cannabis medicinal y al cáñamo industrial que en el momento de la discusión de la regulación no se estaban tomando en cuenta o la sociedad no tenía acceso a esa información, hoy en día con el tiempo eso ha ido evolucionando y por supuesto la aceptación es mucho más, incluso hay un 98% de aceptación al cannabis medicinal, algo que ni siquiera se medía previo a la regulación. Y en eso confiamos también que el evento ha sido una herramienta para todo el público que ha venido y ha conocido y ha disfrutado siete años de conferencias expertos hablando de estos temas que nos parece que es importante para el desarrollo de las políticas públicas en términos de drogas, pero también para el desarrollo del negocio agroindustrial que esta planta puede promover en el Uruguay. Gracias, Ponce de León, fundadora del Expo Cannabis. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Hasta luego. Chao. ¡Gracias!